El fenómeno ovni extraterrestre evoluciona, antes los avistamientos eran lejanos y era difícil a veces determinar de qué se trataba, ahora al parecer la agenda de los visitantes ha cambiado, se acercan aún más y se muestran con toda claridad, incluso se están presentando sobre las principales ciudades del mundo en una especie de demostración como han sugerido algunos investigadores, así ocurrió en uno de los eventos más contundentes y reales, esto ocurrió sobre el pentágono el 19 de diciembre del año 2018, durante la noche al parecer al menos 3 a 4 testigos lograron observar a un objeto enorme sobre el edificio del pentágono en los estados unidos, fueron testigos de uno de los avistamientos más importantes de la historia de este fenómeno, un objeto de más de 100 metros suspendido, girando sobre uno de los centros de la inteligencia militar del país más poderoso del mundo como lo es estados unidos, un evento que ya había ocurrido con anterioridad pero en rusia, sobre el kremlin el 10 de diciembre del año 2009, sobre la capital del segundo país más poderoso del mundo, un objeto también en forma de pirámide flotando libremente y de un tamaño colosal en el cielo y a la vista de las personas, dos manifestaciones de una tecnología evidentemente superior a la nuestra, que con su presencia desafiaron los protocolos de seguridad de estos países tan poderosos y que al parecer nada hicieron o no quisieron actuar ante alguien que los supera tecnológicamente y los desafía de esta manera, pero esto es tan solo el inicio. 22 de agosto del 2018, Indramayu, indonesia, isla de Java, Warmakita graba con su teléfono celular a una esfera a unos metros de distancia, era tan brillante y se encontraba tan cerca que los hizo pensar que era un incendio, algo peligroso en esos momentos y salieron todos los integrantes de la familia y vecinos a ver lo que ocurría, pero era una esfera muy brillante, un encuentro cercano. 29 de octubre del 2018, impresionante ovni es grabado por medio de un teléfono celular en Curitiba, Brasil, el ovni trataba de ocultarse simulando que se trataba de una nube, pero no lo logró, el testigo de nombre Luciano Macchio, al ir caminando por la calle, observó en el cielo a una baja altitud la presencia de este objeto desconocido, un disco de color blanco, el cual se confundía perfectamente con el cielo, que en esos momentos se encontraba completamente nublado. Fue una resta de nuven más escura, estaba un día nublado, tipo, hoy, así, y yo vi esa resta de nuven más escura y cuando yo paseí para esta esquina aquí, mismo aquí, desceu, desceu ese ovni, ¿no?, en verdad, porque no tiene como saber, objeto volador no identificado, ¿no? No dio un minuto, porque, en verdad, la primera cosa que yo vi fue la nuven, yo estaba más o menos allí en la otra esquina y fui prestando atención en eso, ¿no? Cuando yo llegué aquí, aquí desceu. Junio 14 del 2018. Seúl, Corea del Sur. Una persona observó cómo aparecieron dos objetos sobre la ciudad en la noche. En sincronía, estos objetos de grandes dimensiones aparecen de esta forma a la vista de las personas en una de las ciudades más importantes de Corea del Sur, situada cerca del río Han, una ciudad con más de 2.000 años de antigüedad. Ahí se registra esta misteriosa presencia. Primero de noviembre del 2018. Alfonso Gudiño, al estar visitando una comunidad pequeña llamada El Salado en San Luis Potosí, en el altiplano de México, una zona de minas. Ahí, en este sitio, se encontró frente a frente con un objeto en forma de disco y logró obtener cuatro fotografías de cómo se iban desplazando muy cerca de donde se encontraban también otras personas observando al misterioso ovni. Este se desplazaba lentamente a una baja altitud. Eso permitió que se lograran estas importantes imágenes. Mayo 8 del 2018. Londres, Inglaterra. Un objeto es capturado en video sobre la ciudad, muy cerca de un edificio y a la vista de las personas, pero este comienza a girar a una gran velocidad. Observe. En pocas ocasiones habíamos observado un comportamiento así en un objeto volador no identificado. Gira a una extraordinaria velocidad. Posiblemente se trate de un objeto no tripulado, ya que nadie podría resistir giros así. Se encuentra a unos metros de distancia, a una baja altitud, cerca de las personas en ese momento. A continuación veremos que en la primera mitad del 2019, los avistamientos fueron progresivamente más cercanos y claros, y cada vez se acercan aún más. Agosto 2019. Chihuahua, al norte de México. Recientemente, en la red, fue publicada esta grabación de un objeto que habría descendido a tierra. Los testigos están tomando la imagen desde una camioneta que cuenta con un telescopio pequeño, el cual les permitió por medio del celular acercar la imagen aún más, y poder grabar a un objeto con forma de disco posado en la tierra. La imagen es impactante, y posiblemente sea real. Es sorprendente lo claro y cercano que el objeto se encontraba en esa zona de la Sierra de Chihuahua. El 26 de junio del 2019, en la localidad de Anapa, en Krasnodar, Rusia, una ciudad puerto en el Mar Negro, un objeto en forma de disco se encontraba a unos metros de una zona de casas, muy cerca de la playa, en donde estaban reunidas cientos de personas. La imagen fue presentada en un sitio turístico, y no se dieron cuenta de la presencia del misterioso objeto, hasta que algunas personas comenzaron a realizar comentarios de que algo estaba ahí, cerca de las casas. Era un objeto volador no identificado. En la primer toma panorámica se puede ver el sitio, y no está el objeto. Unos momentos después se observa perfectamente al objeto detenido prácticamente a unos cuantos metros, sobre las construcciones muy cercanas a la zona, donde se encuentran cientos de personas disfrutando de la playa. Nadie se dio cuenta, pero había algo más observándolos. 19 de febrero del 2019, Pierre Giorgio Caria presenta tres fotografías y sus análisis de un objeto fotografiado en tres tomas, en las afueras de la ciudad de Ferrara, al norte de Italia. El testigo, que por el momento es anónimo, capturó por medio de su cámara fotográfica, a un objeto en forma de disco en al menos tres ocasiones, a una corta distancia de donde se encontraba. Al parecer, con una persona más, una mujer que incluso posa en una de las fotografías. Tres imágenes donde podemos ver al disco de apariencia metálica, y este es similar a los objetos que ha venido fotografiando Antonio Ursi en los últimos años, cuyas imágenes han sido profundamente analizadas y se ha demostrado que son reales. Este nuevo caso en Ferrara, Italia, confirma lo que ocurre en Milano, también en Italia, y el caso de Antonio Ursi y sus impactantes imágenes. Antonio Ursi es el mejor de los Sky Watchers, y cuenta con las mejores grabaciones y fotografías de cómo estos objetos cada vez están más cerca de nosotros. 5 de junio del 2019, Luma Yang, en Java, Indonesia. Durante una tormenta, se graba a un objeto volador no identificado por debajo de las nubes. Al estabilizar la imagen, podemos ver al ovni. Está detenido como si de alguna manera estuviera mostrándose ante las personas que en esos momentos se encontraban sorprendidos. Agosto 2 del 2019, Villa Regina, Río Negro, Argentina. Un objeto en forma de disco de color negro se desplazó lentamente a una baja altitud, causando asombro y temor entre los pobladores, quienes no sabían de qué se trataba esto. Sebastián Hernández, en compañía de sus perros, se dio cuenta de que había un objeto suspendido en el cielo, por lo que inmediatamente con su teléfono, logró tomar una fotografía antes de que el misterioso objeto desapareciera, para después escuchar un ruido fuerte y extraño en el cielo. El objeto se encontraba muy cerca, y esto causó en algunos asombro y en otros temor. Mayo 21 del 2019. Aeropuerto O'Hare, en la ciudad de Chicago, en los Estados Unidos. Se registra en video la presencia de un objeto en forma de disco suspendido sobre una zona de alto riesgo para la navegación aérea. A plena luz del día, a una baja altitud, se observa el objeto con forma de disco completamente detenido sobre las instalaciones del aeropuerto. El objeto se encuentra suspendido en uno de los sitios con mayor circulación de personas en esta ciudad, y además el tráfico aéreo es intenso, por lo que la presencia del objeto significa un riesgo para la navegación aérea. El 27 de junio del 2019, posiblemente en Puerto Rico, un grupo de personas observaron una luz extraña en el cielo. La persona que graba con un celular, realiza un acercamiento, y es sorprendente el objeto. Lo que parecía ser solo una luz en el firmamento, en realidad era un objeto volador no identificado, cuya estructura es muy diferente a lo que se venía registrando en los últimos años. Observe con atención al centro del objeto, como una especie de energía o luz, comienza a girar. 7 de abril del 2019, Chukotka, Rusia. Yanex Leonovs logra grabar con su equipo de video a un objeto en forma de disco suspendido muy cerca de la línea del horizonte a una baja altitud. El testigo gira la cámara, y no se observa ninguna nube además. El cielo está completamente limpio, solamente se encuentra el objeto detenido prácticamente a unos metros sobre las montañas nevadas. Una imagen clara de esta presencia también. 19 de abril del 2019, Gustavo Fabián Zárate, en compañía de su familia, al ir circulando en su vehículo por la carretera rumbo al balneario de Comodora Rivadavia, ubicado en la provincia de Chubut, en Argentina, con una cámara de alta definición, logra grabar cómo un objeto está descendiendo frente a él, y se mueve hacia un costado de la carretera. La imagen en alta definición es extraordinaria, podemos ver cómo incluso sigue al objeto en sus movimientos. De acuerdo a la investigación, se trata de una imagen real de lo que les ocurrió a estas personas en la carretera, un objeto que se encontraba muy cerca, sus hijos viajaban con él y se quedaron mudos ante tal acontecimiento. Este encuentro cercano en Argentina es similar a lo ocurrido en los Estados Unidos en Nueva Jersey en el año 2018. Dos personas son sorprendidas al ir circulando por una carretera por esta esfera, y ésta cruza el camino justo por encima, y pasa del otro lado, causando temor y asombro en estas personas. Escuchemos y veamos. Un encuentro peligroso con un objeto desconocido. 29 de junio del 2019, sobre una montaña en Israel, es grabado un objeto volador no identificado con toda claridad. La grabación es contundente y de las mejores que se han presentado en los últimos meses, y se puede ver al objeto que sube y baja sin desplazarse mucho del sitio donde está ubicado en el cielo, un avistamiento impactante. Más adelante continuaremos con algunos de los más impactantes encuentros cercanos, incluso con helicópteros en Los Ángeles, casos impactantes que demuestran que en algunas ocasiones están más cerca que nunca. Santa Clarita, California, 3 de junio del 2019. Se presentó un objeto a la vista de las personas a una baja altitud. En esta ocasión, una joven al salir del gimnasio fue sorprendida por este misterioso objeto, que en completo silencio permanecía a unos metros sobre la zona. una nave que se mostró de forma cercana y muy clara. Un disco que se encuentra iluminado en los bordes de su estructura de forma especial. Una nave con forma de disco con un domo en la parte de abajo. 27 de marzo del 2019. Los Ángeles, California, se registra en video a tres helicópteros detenidos en pleno aire y cerca de estos a un objeto volador no identificado muy cerca. Es la tercer grabación que se presenta en esta ciudad de los Estados Unidos, Los Ángeles, donde se ven involucrados helicópteros y ovnis. Julio del 2018. Los Ángeles, California. Se da este desafiante encuentro de un helicóptero y un objeto de forma extraña, que se encontraba suspendido en el cielo a una baja altitud. El helicóptero de la policía gira en círculos alrededor del objeto, como tratando de investigar de qué se trataba. El testigo de nombre Thumb durante 12 minutos logró ver cómo esta aeronave giraba alrededor de este misterioso artefacto. Este objeto se encuentra prácticamente a unos metros de las casas. El primer encuentro registrado de un helicóptero y una esfera ocurrió el 28 de agosto del 2017 en esta misma ciudad de Los Ángeles. En la grabación se puede observar a un objeto esférico totalmente suspendido en el cielo y cómo un helicóptero gira a su alrededor. En cada caso, la actitud de los tripulantes de los helicópteros es la misma. Solo acercarse y tratar de quizás registrar también en video al objeto y determinar de qué se trata. Tres evidencias claras de una misteriosa presencia que continúan manifestándose sobre una de las ciudades más importantes de la costa oeste de Norteamérica, desafiando los protocolos de seguridad y nuestra comprensión. 30 de mayo del 2018, Victoria, Australia. Es grabado este objeto en forma de disco, desplazándose a una baja altitud lentamente. Una imagen clara, la cual fue obtenida muy cerca de una base naval militar de Australia. Este cruzó el camino a una baja altitud muy cerca del camino y a la vista de las personas. Finalmente le mostramos esta imagen obtenida en la población de Culiacán, Sinaloa, el 2 de septiembre del 2004. Un objeto en forma de disco se balancea sobre un campo de fútbol a unos metros y a la vista de las personas que en esos momentos se encontraban ahí. Un encuentro cercano. El 3 de junio del 2018, se presentó una grabación de una avioneta donde se transportaba un grupo de paracaidistas italianos. Un objeto en forma de esfera cruza una nube y se acerca a la aeronave. En ese momento, los tripulantes de la aeronave saben que se trata de algo que no es normal. Comienzan a gritar, escuche. No hay duda al día de hoy de que inteligencias ajenas a nuestro mundo cada día se acercan más a nosotros. Como hemos visto en este reporte especial, prácticamente en todos los rincones de nuestro planeta se reportan avistamientos de los visitantes. Ya no es una presencia discrecional. Ya se trata de una presencia abierta ante cientos de testigos, por lo que podemos deducir que esto se trata de un preámbulo abierto para un eminente contacto con los señores de las estrellas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!